Hola amigos, pues estamos llegando a lo que son las cascadas de Misolja. Pues ya se escucha el ruido que hace la cascada y vean ustedes cuántos turistas. Estamos llegando un poquito ya tarde, pero se ve muy muy bonito. Está así como un rocío que empieza a caer, pero nuestros visitantes muy contentos de lo que van a ver. Así es que vamos a caminar un poquito más a prisa para que puedan ustedes disfrutar de esta vista, de esta belleza natural. Vean ahí todo verde, 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 aquí en las cascadas de Misolja. Vean por allá se alcanza ya a ver. Bueno, creo que aquí no se ve muy bien, pero por allá están ya las cascadas. Y vamos aquí. Aquí están ya todos con las fotos y las selfies y todo el rollo, ¿no? Así es que, vean ahí está, ahí se van asomando. Y vean, aquí está y seguimos. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Vamos a bajar un poquito más Nada más que siempre le hacemos la recomendación De traer zapatos cómodos Y por lo húmedo, lo mojado que se encuentran aquí las gradas para bajar Porque si es un poco resbalosito Vean ustedes como está Ahí está mojado Y tenemos que bajar esas escalinatas Vamos bajando Y así es que Es un poco Hay que ir con mucho cuidado Vean nada más ahí El aire está riquísimo Así bien fresquito La brisa Y si se les antoja estar allá Atrás de la cortina De la caída del agua Miren ya como corren para pasar Y no mojarse tanto Ahí nada más Órale Estas son las cascadas De mi solja Amigos Los esperamos A que vengan a pasar un día En familia Así Bien agradable Ahorita es un poco Ya es un poco tarde Pero Aún así está La tarde muy agradable Muy fresquito Ya no hay sol Está nublado Pero Vean como Se ve impresionante Ahorita La caída De agua Y esta cascada Que se encuentra En el estado de Chiapas Y esta cascada